La actriz Marta Higareda tuvo la oportunidad de entrevistar a que Ryan Gosling, ¿se acuerdan que había dicho, no? Había dicho que eran cuates o algo así. ¡Ay, ya, Luis! No, tienes que ver la cara de Ryan Gosling, por favor, ahorita la vamos a ver. Por supuesto. Y en su visita a México, bueno, los entrevistó a los dos, a Ryan Gosling y también a Margot Robin en su entrevista aquí en México. Y al término de la charla, no perdió la oportunidad para agradecer el acto heroico que tuvo con Gosling, pues que dice que la ayudó a que no se cayera en un restaurante y con esto Marta probó a los haters que sus historias son reales. Oye, gracias Marta, gracias. No, no Marta, tú. Gracias Marta por tu chispazo de creatividad y simpatía. A mí me pasó lo mismo con Juanes en un avión, pero yo estaba me echando así la hueva y de repente él se levanta con todo así. Te aplastó. Y pues me jaló el pelo, pero me paló el pelo así, o sea, como que se detuvo y me jala el pelo y yo volteé con cara de odio y dije, ay, perdón, perdón. Así que la próxima vez que vea a Juanes, le voy a decir esta anécdota tan interesante y le voy a dar las gracias por ese jalón de pelos y él me va a decir, no me acuerdo, no mames. Eso es lo que la cara de Ryan Gosling decía. Hay una historia que no la voy a contar nunca, no voy a decir quién es, porque quedaría como Marta y Garida, pero sí me pasó. Un actor, un actor, un actor, no, no, Chayani, lo de Chayani es cierto y lo sabe el mío. ¿Actor gringo o mexicano? Actor cubano. Ah, y no es William Levy. Y entonces ella estaba así. ¿Tú o ella? Él. Y a ver, date una vuelta. Y así me estaba, y yo así, ¿de qué te pasa? Entonces ya me empecé a enojar tantito, ¿no? Así, y ya cuando lo tenía como por acá, yo sin mucha fuerza, porque no es que tenga yo mucha fuerza, pero ya lo tenía yo aquí, según yo le estaba haciendo así, pero realmente yo creo que le debo haber echado así, pero estaba tan borracho que se fue a dar contra una mesa. No. ¿Métor? ¿Tú, o sea, creen que se acuerde? Yo no creo, pero yo sí me acuerdo porque no lo soporto. ¿Tienes gator? Desde entonces no lo soporto. César Évora, César Évora. Ay, no, César Évora es un caballero. Andy García. No, Andy García no, ojalá, nunca lo hice en mi vida. Este disco, Lenny García. No. Ya se nos acabó el Juárez y... Céspedes. No, Pancho, no. Céspedes, ese Mariana. Fue Céspedes y por eso ya no quiso salir con Mariana. No, no voy a pegar. Pilando ahí las historias, ¿es cierto? Pégale unos chupanos, ¿qué? Bueno, sigamos hablando de Barbie, ¿no? Ah, sí. Thalía se sumó a esta locura por la muñeca y compartió con sus seguidores una serie de fotos donde la vemos transformada en una Barbie de carne y hueso y preciosa. La publicación hizo que los fans recordaran que Thalía es la reina de los outfits rosas. Sí, cierto. Ella lo es. Y de inmediato compartieron otras publicaciones donde vemos a la mexicana. ¿Qué tal? Parece panza de cabrito.